¡No! Bienvenidos al spa de Julius. ¿Les gustaría brisa facial de pepino? ¡Eso suena adorable! ¡Ey! Voten por Julius. Disfruten los masajes. ¡Ay, relájate! Te quitaremos esas arrugas. Vota por Julius. No inventes. Más fuerte. Si quieres un diente, tienes que ablandarme. Lo siento. Llevo todo el día haciendo esto. Me duelen las manos. Nada peor que cuando el servicio te habla. ¡Ah! ¡Ay, hola, hijas! Mami se tiene que sentar un ratito Huevata, te ves exhausta, bebé Sé que la vida no deja de estar revuelta, pero estoy frita Mira a las claras de mis ojos y escucha Eres un buen huevo, haces el bien por tu cartón Un día ganarás suficientes dientes para darnos el refri de nuestros sueños Pero no debes romperte ahora Debes seguir viendo la yema en la oscuridad Ay, Emilia, es verdad, te amo Se acabó el descanso Debo correr al otro trabajo, no quiero que piensen que soy una huevona La gerencia ha notado que se toman demasiados descansos para el café De consecuencia, todos los cafés quedan suspendidos sin la comida Ninguna comida se ha escrito para esperar el montacargas Les recuerdo que no hay que montar a nadie La comida que opera maquinaria pesada lo hace a riesgo propio de pelarse ¡Aurelio! ¿Qué? ¿Cómo que...? ¡Ensebrazo vivo! ¡Te rajaste! ¡Mierda! Tendré que buscar un reemplazo para ustedes dos. ¡Tú! ¡A supuesto! No, por favor, señora Derezobar. Yo aún puedo trabajar. Lo siento, nena. Si no aplico las reglas, Julius me reemplazará también. Volviste antes, ¿qué pasó? ¿Te dolió un poco la pantita? ¿Escucharon? ¡Huevata! ¡Yemelia! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Toda mi familia está muerta! ¡Todos murieron! Cuando sus frágiles cuerpos se vieron, quedaron sobre un charco de su propia yema, cáscara y vísceras, jamás podrían conocer el fresco refugio de la refrigeración, solo el frío abrazo de la muerte misma. Ok, gracias VaynerHotsDog por otra de tus super deprimentes pero sin duda cautivadoras historias de la vida.